Arrancando el día sábado, Guaireña a las 6 y media de la tarde. Arnaldo Samanigo va a ser el árbitro, Luis Alfonso Gianni y Ulisse Merele va a estar en el VAR recibiendo a General Díaz. Vamos a otro partido también, vamos al juego para el día sábado. Ahí tenemos Soldamérica, River, Díaz y VAR el árbitro, Juan López en el VAR. 21 y 30 horas, doctor Nicolás Leos. Vamos al día domingo, un solo encuentro. Libertad recibe a Nacional en la Nueva Olla, 7 y media de la tarde. Carlos Paul Benítez en el árbitro y en el VAR estará el señor Derlis López. Vamos al día lunes, lunes con dos partidos. Ahí tenemos Luqueño, 12 de octubre, el señor Ico, Pedro Aquino, el árbitro. Juan Gabriel Benítez en el VAR, 18-15. Bueno, vamos al otro partido porque recordemos que Cerro Porteño Limpia está postergado. Guaraní va a recibir a San Lorenzo en el Manuel Ferreira. 20-30, Derlis López va a estar en cancha y Fernando López estará en el VAR.